Es un expediente que, como tú comentas, se abre en mayo de 2015 por dos denunciantes que acuden a la FEBIMTRA, que es la Fiscalía de Delitos Relacionados con Trata de Personas, a acusar al jefe de gobierno. En ese entonces ya no era jefe de gobierno, estaba enfrentando las acusaciones de supuesto lavado de dinero y poquito después de que se abre esta averiguación previa, que ahora se llamaban así, y Marcelo Ebrard iba a refugiarse en Francia, y bueno, ocurre esta acusación. Dos hombres llegan a la PGR y dicen, nosotros personalmente, por encargo del clan Iglesias Rebollo, el zar de los giros negros, le entregábamos a un representante de Marcelo Ebrard, cada mes cinco millones de pesos en efectivo, que se ocultaban en maletas y que se ponían en fajos de cien mil pesos, digamos, en paquetitos. Y estas dos personas cuentan que se animaron finalmente en 2015 a hablar, porque tenían mucho miedo a las represalias. Pensaban que Marcelo Ebrard podía ser en 2012 el presidente de México, pensaron que el poder de los Iglesias Rebollo todavía iba a tener mucha fuerza en la Ciudad de México, y después de mucho trabajo de conciencia, supuestamente, pues hacen la denuncia. Y además denuncian que es gracias a esos pagos que viejos centros nocturnos, como el Zarao, el Solid Gold, el Tahití, que hoy están clausurados por trata de personas, podían operar y que incluso se les pagaban las cuentas, el consumo de bebidas alcohólicas y en las relaciones sexuales con mujeres a importantes funcionarios capitalinos. Esta es la historia que básicamente cuenta este documento, que yo ya tenía desde hace varios años en mi poder, y fue de mi interés, querido Jesús y querida Belinda, compartirlo con los lectores de la lista en mi columna de cada jueves, Zona de Silencio, porque, aunque es muy explosiva la declaración y tiene todos los elementos de una gran revelación periodística, la averiguación previa, que hoy conocemos como carpeta de investigación, pues llegó a nada, los testigos no se volvieron a presentar, las pruebas incontrovertibles que iban a aportar nunca llegaron, y una serie de cosas y una serie de elementos me hacen pensar que en realidad pues todo se trató de una farsa. Y lo pongo sobre la mesa porque me parece que de cara al 2024 tenemos que ser muy cautelosos los periodistas con este uso de la justicia facciosa. En este caso, el contexto es importante. Marcelo Ebrard enfrentaba la furia del presidente Enrique Peña Nieto porque él aseguraba que Marcelo Ebrard había filtrado los documentos de la investigación de la Casa Blanca. Marcelo Ebrard siempre ha negado esto, pero ha dicho que la razón por la cual se le iniciaron varias carpetas de investigación en ese momento era porque había una especie de intento de venganza. Y en ese contexto es que ocurre esto, y por eso es que lo pongo en ese matiz. Esto probablemente era una intención de inmiscuir a Marcelo Ebrard en redes de trata de personas que ya eran muy importantes y potentes en la Ciudad de México, cuadrar un relato criminal y entonces darle, digamos, una estocada final para que su carrera política muriera. Gracias.